bueno disculpad el corte del vídeo pero bueno a los fallos del directo y continúo con la explicación lo que estaba comentando del TheLighting que no te especificaba que tenga que ser un vampiro para jugar esta reacción la puedes jugar con cualquier minion y bueno pues metemos un par de TheLighting metemos 4 on the Quai para reaccionar y y jugar o parar alguna acción que nos vaya a hacer daño o incluso jugar un telepathy con un vampiro lo reaccionamos y jugamos el telepathy claro pues 4 TheLighting y básicamente este es el contenido que con dos barajas de de Liberty Inval con las que yo fabricaría o con las que yo he fabricado un mazo vale y un mazo muy operativo para jugar ahora voy a hacer una pequeña mini demo de cómo funcionaría esta baraja voy a pasar un voy a pausar un momentito el vídeo y voy a barajar y vamos a hacer como un simulacro de turno vale pues dame un segundito y lo hago bueno también señalaros que se me ha olvidado deciros que meto un perfeccionista cada baraja trae dos pero no metemos los cuatro con uno va bien en esta baraja es una acción o sea una master que la que es un arquetipo cada vampiro solo puede tener un arquetipo y los vampiros con este arquetipo si hacen una acción y no son jugadas cartas de reacción en esta acción el vampiro gana uno de sangre para ir rellenando poquito a poco al vampiro que haga la acción ahora sí permitidme que voy a hacer un mini barajay yo y ahora hacemos un simulacro bueno he barajado las cartas he barajado la crista y he preparado unos pools y vamos a hacer unos turnos digamos para que veáis el funcionamiento teórico de esta baraja vale como lo jugaría yo y como en teoría como más o menos deberíais de jugar esta baraja bueno pues hemos barajado ponemos cuatro van 4 vampiros en nuestra zona no controlada vamos a ver qué vampiros nos han tocado vale pues nos ha tocado a jonathan gursel a guggenheim a justin y a conchita morales como vemos bueno nos ha salido un surtidito bastante curioso de vampiro bueno suponiendo vale suponiendo que en una mesa de cinco jugadores digamos que nos toca el segundo el tercero pues nos puede tocar el primero también bueno yo personalmente primero sacaría a justin que es un vampiro barato que tiene presencia y con el cual vamos a poder empezar a hacer acciones vale pero bueno esto es esto es muy variable depende mucho de tu presa de tu depredador de la mesa que haya en fin pero vamos a utilizar vamos a vamos a sacar primero a justin vale con las transferencias que tenemos y vamos a ir haciendo acciones pero bueno antes de nada vamos a suponer que tenemos dos transferencias y antes de nada vamos a robar las cartas que vamos a tener en la mano entonces vamos a robar siete cartas vamos a jugar a la mano abierta para que veáis un kine una un ondekuai un perfect paragon un telepathy cuatro un embráceme cinco un consanguinis boom seis y un majesty siete bueno pues esta es la mano inicial vale bueno pues que haríamos al principio pues no tenemos ninguna carta máster bueno pues haríamos las transferencias directamente a la fase de influencia y sacaríamos a con dos transferencias pues ya vamos ya vamos sacando a justin ya está en juego justin muy bien suponiendo que nos llegará otra vez el turno vale o bueno no también nos podríamos descartar para mover mano a ver si nos entra alguna pala grande bueno pues podemos coger por ejemplo un ondekuai que ahora mismo en esta en este ejemplo pues no nos va ahora mismo no nos viene bien aunque luego puede que nos venga bien pero vamos podemos coger ondekuai y directamente descartarlo y reemplazar esto es una decisión personal bueno nosotros nos ha tocado un perfect paragon bueno tampoco está mal muy bien digamos que nos llega otra vez nuestro turno como no tenemos máster pues nos jugamos fase máster y vamos a hacer una acción con justin podríamos hacer un kine para ir ya metiendo un kine o empezar a bajar a brazos que es lo que yo personalmente haría ir bajando ya abracitos vale pues precisamente giramos a justin suponiendo que no nos bloquee la acción o no nos tiene ninguna carta jugaríamos el abrazo porque el abrazo si no pide absolutamente nada lo único que pide es que se paguen las dos vamos a dar por hecho que no nos han bloqueado la acción y con lo cual pagaríamos dos de justin y ya tendríamos un abrazo en la mesa vale este abrazo está inmediatamente obligado a cazar antes de nada vamos a reemplazar la carta que hemos jugado jugamos reemplazamos pues un entranceme bueno va el abrazo suponiendo que a turno 2 que estamos normalmente bueno puede haber algún vampiros chicos mes allá pero bueno lo más normal es que podamos cazar sin problemas pues lo tendríamos que enviar a cazar porque está obligado y le ponemos su pool de que ha cazado muy bien haríamos transferencia y vamos a ver qué transferencias tenemos pues ahora ya tenemos que pensando si saca un vampirito grande o volver a sacar uno pequeño tenemos a conchita tenemos a guggenheim y tenemos a jonathan en esta ocasión yo me voy a decantar por poner un pool para luego sacar a conchita en la siguiente ronda y tres pool y saco otro vampiro a jonathan gurse pues como tenemos cuatro uno iría para conchita que la dejamos aquí y tres irían para jonathan de momento aunque es el eje del mazo un poco pero si podemos sacar vampiros pequeños para ir sacando más abrazos pues mejor que mejor tened cuenta que llevamos 15 abrazos en esta baraja bueno pues la cosa sería así sacaríamos a jonathan vamos a ver esto esto es teórico vale porque evidentemente nuestra presa nuestro depredador a lo mejor tienen algo que decir a que hayamos sacado un abrazo vale o a lo mejor nos interesa más sacar agua a un bien bueno también no pero bueno esto es una especie de de ejemplo de más o menos cómo seguiría el proceso de jugada en las cartas de esta partida sin que nos bloquearán o una partida normal sin mucha historia muy bien una vez hecha las transferencias pues tenemos políticas y tenemos perfect paragon bueno pues yo no veo que esté la mano mal podemos descartar un majesty aunque el majesty si nos entran en combate nos puede nos puede salvar un vampiro entonces bueno vamos dejando la mano sí porque tampoco es mala mano tal como está deberíamos buscar más entranzeme si es posible pero no tenemos mala mano para descartarnos cartas son cartas importantes un majesty en mano nunca va mal las políticas bueno bueno vamos a suponer que otra vez nos llega nuestro turno digamos que nos han sangrado tres porque alguien nos ha sangrado vamos a simular un poquito que no es todo perfecto y nos ha sangrado un sangrado de tres que no hemos parado porque éste no es un mazo blocker vale sí pues bueno podríamos haber utilizado el telepathy también es cierto también es cierto vamos a suponer que nos han hecho un sangrado o dos sangrados con vampiros pequeños y hemos evitado uno y no no podemos utilizar telepathy porque el telepathy es avanzado ves que nuestros vampiros tienen la ospea básico de ahí por eso por ejemplo puede ser bueno decidir sacar algún engen para tener las deflection también es buena acción bueno vamos a seguir empezamos nuestro turno otra vez vamos a enderezar enderezamos lo primero no tenemos carta máster mira que llevamos cartas máster y no nos han tocado pero bueno lo primero que tenemos que hacer es cazar obligatoriamente con justin que nos puede parar la acción o no vamos a suponer que no nos para la acción y cazamos vale estupendo muy bien y ahora pues tenemos varias posibilidades tenemos que tener en cuenta que el abrazo no tiene disciplina el abrazo pues lo único que puede hacer es si con mucho saca una política si quieres y siempre que tengamos la prevalencia política bueno pues vamos a sacar con jonathan que si tiene presencia y es un vampiro que pueda que tenga disciplina pues vamos a sacar un consanguinous boom que para eso lo tenemos sacamos un consanguinous boom que es una acción de mano a sigilo y vamos a ganar un punto seleccionamos un clan y ganamos un punto por cada vampiro de ese clan que tengamos vale y reemplazamos la carta reemplazamos con un enchanquí por ejemplo no está saliendo los abrazos curiosos con 15 que hay estas cosas pueden pasar vamos a poner que hay votos en mesa y que necesitamos utilizar un perfect paragon para darnos 3 votos adicionales bueno pues lo pagamos y la votación pues elegiríamos el clan antitributo orador y ganaríamos 1, 2 y 3 pules 3 pules que se sumarían a nuestro pool entonces vamos a la cajita y cogemos 3 pules vale bien estupendo y el abrazo pues podía sangrar o podría dejarse ahí de pie para cualquier cosa bueno vamos a dejarlo de pie de momento y reemplazamos el perfect paragon pues mira ya van saliendo los embraces poco a poco veis que ahí es interesante ir moviendo diferentes tipos de opciones si podéis una política si podéis un sangrado pero vamos generalmente lo veréis conforme os llegue la mano es una baraja muy sencilla de jugar vale y es solo tomar la toma de decisiones de que jugar en relación a vuestro depredador y vuestra presa este mazo no va a parar nada este mazo va para adelante entonces lo que os ha gustado